En Inmobiliaria Inmoriente estamos comprometidos a que tengas tu propio terreno. Contamos con 5 proyectos distribuidos alrededor de toda la ciudad de Pucalpa, en los distritos de Yarinacocha, Callería, Campo Verde y Manantay. Tenemos el mejor precio del mercado con grandes facilidades de pago en todos nuestros proyectos. Los beneficios de nuestro proyecto es que contamos con lotes amplios de 300 metros cuadrados, facilidad al acceso del servicio del agua, calles habilitadas, áreas para otros usos, áreas verdes y transferencia notarial inmediata. Por si eso no es todo, puedes acceder al financiamiento directo sin aval, sin garantías y sin evaluación crediticia. Para mayor información puedes contactarte al 923-788-138 o contactar a nuestros profesores de venta. Visítenos en nuestra oficina central en Avenida Tupac Amaru, Manzana A, Lote 18, a dos cuadras de la Municipalidad de Manantay. Inmobiliaria Inmoriente te espera.